¿Villa Quien? Y de sorpresa llegó por suerte para ellos un hombre parecido a Tom Hanks Más de largos cabellos Llegó con amigos como Nicolas Cage y el viejo Dr. Jones Quien lanzaba que giro Su pueblo los vio con orgullo, sus corazones latieron Lo sé, dijo Nick Cage Una peluca me dieron Su amigo interrumpió Buscamos las claves y este libro de Dr. Zeus nos dará las llaves Si observo esta página por un corto tiempo seguro que hallaré un gran descubrimiento ¿Al culpable? ¿Al ladrón que ahora es buscado? No, que este libro está sobrevaluado Dudaron de su respuesta, mas no hubo protesta Sin duda ahora ves, porque no son los Quien, sino los Porqués Jones Z Tomaré este bastón, mi callado de Ra Y con él penetraré su pequeño Juca Así los rayos del sol derretirán la nieve Y nos mostrarán quién sus regalos tiene Posicionó su callado como había planeado Pero solo logró darles un bello bronceado Así que Nicolás Cage preguntó al alcalde Podría ver su escritorio, no seré en balde Bajo el sello encontró una inscripción Y cerrando sus ojos compartió su descripción Me inclino a creer que el Grinch lo planeó Robó todas sus cosas y después huyó Crineo y látigos usó siendo muy listo Y las alarmas cayó para huir sin ser visto ¿Descubrió eso solo con ver en el escritorio? La verdad no Grinch dijo El filme fue muy aclaratorio Una ola de nieve llegó de sorpresa Y cubrió a los tres hombres de pies a cabeza Pero el mismo Grinch que llegó con todos los regalos Mienten Él dijo Y los desmentiré sus engaños de la historia que contaron Sacaron conclusiones Pero la verdad es que ustedes son los únicos ladrones Encontré este trineo en un lejano lugar Que usaron sin duda para a los que quieren robar Pero si mi memoria no falla y será como creo Eres tú quien reúne lo valioso sin difudeo Fue el Dr. Jones quien su látigo usó Y el experto en códigos las alarmas desactivó Los hombres reaccionaron como culpables sin salida Tirando la camisa y pasando la saliva Entonces Betty Lou, de no más de dos años A quien cambiamos el nombre para evitar los reclamos Dijo ¿Por qué quieren culpar al señor G? Dinero no tiene, eso lo sé Su reputación es terrible Desde quien hasta barbados Su película fue mala ¿A quién engañamos? Aunque todo cambió cuando el caso resolvió Y ahora el Grinch tiene amigos para toda la vida Pero no porque haya aprendido el significado de los bienes Sino porque regresó sus regalos a todos los quienes Y en cuanto a aquellos hombres en Villa Quien se decía Que el éxito de sus películas disminuyó aquel día